El último domingo fue un día de festejo no sólo para los más chicos. La industria del juguete nacional registró un récord de ventas superior al año pasado y ya elevó su participación en el mercado a casi el 50%. Siempre que se acompaña con políticas de defensa de la industria nacional, nosotros tenemos que prepararnos para cumplir con esa política, porque si no quedaríamos en desigualdad de condiciones con respecto al importado. La industria nacional ha venido mejorando en los últimos 10 años, yo digo que ha dado un salto cuantitativo impresionante, que ha permitido una fuerte inversión en el sector, ha hecho del juguete argentino una diferenciación totalmente distinta al concepto que teníamos 10 años atrás. Hoy realmente competimos, por eso estamos en los mercados internacionales, en lo que hace a lo regional, ¿no es cierto? En los países que nos rodean, hoy lo abastecemos con juguetes argentinos. El juguete tiene la característica de programarse globalmente a través de los estudios de películas, a través de personajes que crean las grandes compañías internacionales. Por lo tanto, ese 40 o 50% del mercado siempre va a estar en manos de las multinacionales, ya que ellos producen en forma mundial. La industria argentina no está preparada para eso y en el mundo solo China está preparada para eso. Por lo tanto, nuestras ambiciones están cumplidas, hemos respondido positivamente a una política que nos protege, hemos respondido positivamente con inversión. No hay que olvidarse, el juguete indudablemente es parte de un mundo capitalista y esto está para ganar. Y también aprendimos que para ganar hay que invertir. Y como la inversión la hemos hecho, ahora queremos ganar. Y la única forma de ganar es poder proveerle al mercado todo lo que necesita, poder defender ese 50% de la torta que con mucho esfuerzo y mucho dinero hemos logrado. Así que vamos a mantenernos en esta brecha. Gracias. 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 Gracias.